Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una receta que más fácil imposible y tampoco más rica, calmeritas de chocolate negro y chocolate blanco. Pero antes de nada os quiero recordar que podéis suscribiros aquí debajo al lado del nombre del canal, primero os suscribís y luego podéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones con nuestros vídeos. Vamos a empezar con los ingredientes. Como quiero hacer de dos sabores y bastantes calmeritas, voy a usar dos planchas de hojaldre con sabor a mantequilla que ya tienen un extra de mantequilla o con un pincel echar un poco de mantequilla derretida. Luego necesitaréis bastante azúcar, chocolate negro para fundir y chocolate blanco para fundir. En primer lugar hemos extendido la plancha de hojaldre sobre una superficie lisa y ahora vamos a extender una capa generosa de azúcar. Así es como queda después de echar el azúcar. Lleva bastante, pero bueno, no es un plato que vayamos a comer diariamente y es mejor que estén ricas, ¿verdad? Como veis hemos marcado el centro de la lámina levemente, sin apretar demasiado y ahora lo que vamos a hacer es doblar cada lado hasta el centro, hasta esa marca que hemos hecho. Y ahora le volveremos a echar una capita de azúcar y haremos el mismo paso que al principio. Doblaremos los bordes hasta el centro, echaremos azúcar sobre esta última parte y montaremos un lado sobre otro. Ya lo tenemos todo sobre uno de los lados y ahora lo que haremos será presionar el elemento para que todo quede bien sellado. Pondremos el hojaldre encima de una tabla y con la ayuda de un cuchillo bien afilado iremos haciendo cortes del tamaño más o menos de un dedo. Como veis ya se intuye la forma de nuestras palmeritas. Cogeremos cada trozo y lo colocaremos en la bandeja del horno con una distancia considerable porque luego crecerán un poco. Salen bastantes palmeritas con un solo hojaldre, yo ahora me pondré a hacer el otro porque quiero hacer bastante cantidad, pero es el mismo procedimiento sea para palmeritas con chocolate blanco o chocolate negro. Ahora vamos a meter la bandeja en el horno que hemos precalentado previamente a 190 grados y allí tendrán que estar unos 10 minutos o hasta que veáis que están doraditas. Hay que ponerlas a una altura media del horno y con el calor por encima y por debajo. Como veis las palmeritas ya están bien doradas, tienen una pinta exquisita y las vamos a dejar reposar un poquito para que asiente bien el hojaldre. Mientras tanto iré metiendo la otra plancha de hojaldre e iré preparando el chocolate al baño mariano. Ya tengo preparados los chocolates que han fundido y que si queréis podéis rebajar un poquito con algo de leche. Yo por ejemplo el chocolate negro lo he rebajado un poquito para que no quede tan tan amargo. Y ahora tenemos que coger una de nuestras palmeritas y vamos a mojarlas. Es un detallito, tampoco queremos que esté toda bañada sino más o menos la mitad. Y las vamos a ir dejando en una bandeja que luego meteremos en la nevera. Vamos a hacer una de chocolate al banco. Bueno, aquí tenemos terminadas nuestras palmeritas variadas. Como veis han quedado espectaculares. Me voy a acercar un poquito para que veáis la pinta tan buena que tienen. Nos vamos a chupar los dedos. Como veréis en esta imagen, lo he hecho a puesta, hay una palmera aquí diferente a las demás. Y es que hoy en vez de terminar con un chiste, quería terminar ensalzando a los que son diferentes. A los que somos diferentes, vaya. Porque como decía Coco Chanel, si alguien quiere ser irreemplazable, primero debe ser diferente. Arrogar las palmeritas y me decís algo en los comentarios, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Adiós.